Al médico de primer contacto que realmente visualiza a más del 80% de la población, dos mensajes serían los primordiales a decirles. Número uno, cuando tengan un paciente con colesterol elevado, estratifiquen el riesgo que el paciente tiene de tener un evento cardiovascular. Hay diversas escalas, diversos scores, muchos de ellos al alcance ya de un celular, en donde ustedes tienen que meter una pequeña cantidad de datos para ver ante qué tipo de pacientes es el que están enfrente. Número uno. Número dos, el segundo mensaje es que existe ya una nueva clase de productos de medicamentos, que en aquellos casos donde no se ha llegado a alcanzar los niveles deseados de colesterol malo, estos representan una alternativa sumamente atractiva y son precisamente terapias muy, terapias génicas a base de anticuerpos monoclonales. Alirocumab es el que acaba de presentar los resultados del estudio Odyssey con cerca de 19 mil pacientes y ha reducido de manera importante los eventos de infarto, de angina inestable y de evento vascular cerebral y asimismo de mortalidad en general comparado contra placebo. Sería importante que se familiarizaran con este nuevo tipo de productos que ya están al alcance de nuestro país para beneficio de nuestros pacientes. Soy la doctora Julieta de la Luz, trabajo para Sanofi como gerente médico. Yo lo que quiero comentarte en relación alirocumab es que es un medicamento biotecnológico de alta innovación que brinda muchos beneficios hacia la población, principalmente hacia los pacientes infartados que tienen un alto riesgo. Los de más alto riesgo, de acuerdo a un estudio que se acaba de presentar en el Colegio Americano de Cardiología, son los pacientes que más pueden ver beneficiados con este tipo de terapia, con este tipo de inhibidores de PCSK9 alirocumab, ya que reduce el riesgo de los principales eventos cardiovasculares en 14%, que además en la población de más alto riesgo lo reduce en 24% y que también redujo la mortalidad cardiovascular de manera importante, un 29%. Gracias por ver el video.